Y este es el conejo que yo les decía en unos videos, como en dos videos anteriores Que les decía que estaba feo porque tenía pelo en un lado y en otro no A ver si quieren pasar a ver el video, ahí se los dejo hasta el final Y veanlo, ahorita como está, está bien bonito Ya está un poco más peludo, ya está más grandecito, ya tiene como unos 18 días Pues ya no está feo, esperemos que se ponga un poco más bonito ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? Es hijo de la coneja negra que tengo y el conejo negro que pues los dos traen como genes de cabeza de león Tal vez pues está saliendo así peludito, ya veremos a ver cuando crezca Ya se alocó Bueno ya lo vamos a dejar tranquilo, ¿qué les parece?